Y ojo al debate que se ha abierto en Francia, ni más ni menos con un jugador al que ya dábamos prácticamente por perdido del todo, que estuvo como muy cerca y rozando de manera tangencial la vuelta al Real Madrid, que es un lateral derecho que nos vendría muy bien y que se llama Raf Hakimi y que parece estar teniendo problemas o por lo menos parece haberse generado un cierto debate acerca de su rendimiento en el PSG. Ok, dejadme que os digo una cosa, cuando comenzó era un auténtico avión imparable, era prácticamente un jugador que volaba por la banda derecha y bueno pues parece que ha caído en picado porque ahora, según comenta por aquí en este artículo de Diario Asa Andrés Sonrubia, el jugador no tiene con la defensa de cuatro la libertad para incorporarse al ataque ya que no es lo mismo jugar con dos centrales que con tres. ¿Me entendéis? El jugador, según Andrés Sonrubia, realizó una actuación bastante pobre ayer contra el Niza, inexistente en ataque, con dudas en defensa y sobre todo sin saber cuándo ir al espacio o cuándo aguantar en el sitio para pedir el balón. Si Arraf continúa en Rubia tiene que pedir como lateral el balón al pie todo su potencial se reduce, ya que siempre ha brillado trazando rupturas al espacio y no esperando a que le llegue el balón lejos de la portería. Efectivamente creo que Arraf Hakimi es un lateral derecho con características muy particulares, es un rayo, es una flecha pero no es el lateral derecho puro rocoso defensivo tipo Carvajal, es más bien otra cosa. Es un jugador que se lanza al ataque, que viene espectacular para equipos que juegan con sistema de tres centrales y lógicamente esto le rompe un poco el conocimiento adquirido a Arraf Hakimi, sobre todo en el Inter y por supuesto también en el Borussia Dortmund. Entonces en este sentido quizá el jugador se está viendo perjudicado porque el equipo ya no se adapta a lo que es él como jugador y quizá tenga que volver a reinventarse. Así que bueno veremos a ver pero desde luego hay debate abierto y quién sabe si esto podría perjudicar el futuro del jugador. Tengo que reconocer que al leer esta noticia hombre no es que se me haya caído una lágrima pero desde luego me ha dado mucha mucha pena. Porque si efectivamente esto es así como comenta Manolo Lama en cadena COPE, que Antonio Blanco se marche cedido al Getafe en enero, pues hombre me parte el corazón por un lado y tengo sentimientos encontrados por otro. Por uno, porque Antonio Blanco se perfilaba como el sucesor ideal de Casemiro al que podía dosificar durante esta temporada y que además había hecho partidos en mi opinión muy serios. Número uno. Número dos, número dos, que el jugador finalmente no pueda jugar o tener los minutos que debe tener el Real Madrid para progresar, me hace estar feliz por él porque muy probablemente en el Getafe sí que los tendrá. ¿Y qué ocurre? Que al final si el jugador sigue progresando pues lo más probable es que termine ganando la experiencia que necesita. El problema es que la gana fuera del Real Madrid. Ya sabes que cuando sales del Real Madrid lo que puede pasar con tu futuro es una auténtica incógnita. Realmente nadie puede afirmar que vayas a volver. Más con un Casemiro que está, que se sale, que todavía tiene años por delante de fútbol y sobre todo porque después de haber fichado a Camavinga, tener también por ahí a Fede Valverde, se complica un poco la cosa para Antonio Blanco. Entonces en este sentido pues me da pena, sinceramente, pero quizá lo vea también necesario. Quizá sea una buena idea para él no estar en el banquillo calentándolo donde no gana nada de experiencia ni agarra nada de experiencia y lo más importante para él sea precisamente salir. Así que bueno, veremos a ver qué pasa. Me da pena, como digo, pero es lo que hay. Antonio Blanco parece que se marcha al Getafe. Otro jugador, aparte de Modric, al que Carlo Ancelotti tiene que empezar ya a considerar, a meter dentro de los que tienen que rotar y descansar, porque es que si no va a ser pues un gran problema en el corto plazo, es ni más ni menos que Casemiro. Casemiro sabéis que es un tipo que se desgasta en cada partido, que tiene una labor de ir a retrotero destruyendo juego rival y tal y cual, y lógicamente eso desgasta, cansa y todo este tipo de cosas. Bueno, pues el asunto es que efectivamente Ancelotti no puede dejar o no puede seguir pasando por alto el hecho de que el jugador obviamente necesite ya parar y necesita ya parar. Es decir, no podemos seguir pensando en que bueno, ya el siguiente partido. Claro, yo entiendo a Ancelotti también. Él al final quiere seguir sumando puntos y lo que quiere es sentenciar a la liga o cuanto antes. Pero lógicamente el riesgo que está asumiendo, por ejemplo, con Alaba, con Casemiro, con Modric, incluso con Benzema, al que bueno, ya dio un partido de descanso, lógicamente le puede pasar factura. Entonces, no lo sé. Él es el que mejor puede verlo porque está allí todos los días con ellos. Él es el que tomará la decisión de que descansen o no. Pero en mi opinión, ayer Casemiro y ya en otros partidos está denotando en algunas fases del encuentro el cansancio que lógicamente va acumulando porque obviamente es prácticamente imposible que un jugador pueda seguir jugando la cantidad de minutos que él juega más luego parones de selecciones, viajes, etcétera, etcétera. Así que bueno, veremos a ver cómo se pone el tema. Pero desde luego está complicado y yo personalmente espero que sí que le dé el descanso que se merece porque si no va a romper más pronto que tarde. Y bueno, pues como ya parece ser costumbre en el Real Madrid, cada vez que ganamos, porque es cierto que últimamente lo único que hacemos es ganar, lo cierto es que Courtois siempre se viene arriba en los micrófonos y aprovecha para darnos un palito y un toque de atención que, como sabéis, a mí me encanta porque nos permite tener los pies en la tierra. Ayer, precisamente, frente al Athletic de Bilbao, donde el partido, en mi opinión, cambió completamente en la segunda parte. Al final tuvimos que sufrir más de lo esperado. Al final perdimos esa brillantez que tuvimos en los primeros 15-20 minutos a los que Ancelotti se refirió como una auténtica exhibición. Es cierto que sufrimos y, una vez más, ahí estuvo nuestro ángel de la guarda Courtois para salvarnos en un par de ocasiones con un par de manos que fueron absolutamente flipantes. El asunto es que Courtois, lógicamente, después se las guarda durante el partido y luego las saca en los micrófonos. Decía, la primera parte la empezamos muy bien con muchos tiros. En el segundo tiempo ellos fueron más agresivos y en los últimos 15 minutos no hemos tenido calma. No hemos salido bien de la presión. Al final, los tres puntos son buenos. Estamos jugando con muchos partidos seguidos e intentas guardarte. No puedes hacerlo ante un rival como este. Si salimos de la presión, podríamos haber marcado un segundo gol para sentenciar. Nos faltó ahí esa calma. Básicamente, lo que él decía era que nosotros mismos nos habíamos complicado. ¿Me entendéis? Nos habíamos complicado y no teníamos razón para ello porque habíamos empezado el partido de la mejor manera, presionando, cerrando al Athletic, presión alta, verticalidad, velocidad, mucho ritmo, disparos a puerta. Es decir, les estábamos acobardando y les teníamos contra las cuerdas. ¿Cómo puede ser que nos relajáramos de la manera que lo hicimos como para ponernos ellos o nosotros en peligro? Pues nadie lo sabe, pero al final ocurrió. Lo cierto es que también al final, como dije, frente al Sevilla o al Athletic de Bilbao, son equipos duros, son equipos rocosos con los que hay que estar lógicamente muy atento y que no vas a ganar fácilmente. Así que, bueno, para mí también cuenta esta victoria y desde luego muchísimo. Que Florentino Pérez es un presidente que sigue muy de cerca las evoluciones de los jóvenes jugadores del Real Madrid, de la cantera, del Castilla, por supuesto también del baloncesto, no nos olvidamos, es una verdad como un templo. Y bueno, pues parece que, según Mario Cortegana, hay uno, hay un defensor del Real Madrid-Castilla que encandila especialmente a Florentino Pérez. Y ese jugador es Marvel, que sabéis que, bueno, pues en el miniclásico disputado hace unas semanas contra el Barcelona B, la verdad es que lo hizo muy bien. El jugador es un tipo que tiene, yo creo, suficientes herramientas, características, técnico, es un jugador que tiene una proyección espectacular. Es decir, alguien que realmente puede llegar a conseguir una carrera dentro del Real Madrid sin tener que salir fuera. Y bueno, pues no sé hasta qué punto el hecho de contar con el favor, entre comillas, de Florentino Pérez le puede valer para eso, pero desde luego que Florentino Pérez se fije concreta y específicamente en él, quiere decir que quizá, a lo mejor, a lo mejor, el Real Madrid tiene a bien bueno, pues a lo mejor no dar la confianza a un fichaje y dar, sin embargo, por el contrario, por otro lado, la confianza a Marvel para que ocupe la plaza que a lo mejor podrían ocupar, pues otros fichajes para esa posición. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero desde luego, como digo, que Florentino Pérez se fije en ti no es desde luego moco de pavo, sino que más bien es algo muy interesante, muy importante, porque muy probablemente si le entra por los ojos dirá, oye, este chaval, ¿qué vamos a hacer con él? Porque tiene muy buena pinta, porque puede progresar, porque tiene habilidades y recursos para parar un tren. En fin, a Marvel ya le hemos ido escuchando en alguna de sus actuaciones y lógicamente no es alguien nuevo y bueno, pues veremos a ver si tiene sitio y espacio en el Real Madrid en el primer equipo o simplemente esto se queda en nada. Otro de los nombres que también ha resonado algunas veces de pasada, otras veces de manera más directa es el de que sí, el centrocampista del Milan, para venir al Real Madrid. Bueno, pues ayer precisamente Maldini decía que, Paolo Maldini, que están muy centrados en renovar al jugador. Sabéis que la renovación se estaba complicando hasta el punto de que efectivamente el Real Madrid podría estar empezando a escanear su situación precisamente para lanzar una oferta por él, o mejor dicho, a lanzarle una oferta a él, porque él termina contrato en 2022 y el asunto es que si queda libre, ya sabéis lo que ocurre. Al final el Real Madrid va a estar ahí porque Florentino ha priorizado a los jugadores que están libres o que quedan libres de contrato para incorporarlos al Real Madrid. Y bueno, pues Paolo Maldini, ayer en Sky Sports, decía que efectivamente están muy centrados en que Quesie renueve. Decía la ventana de transferencia de enero, es un mercado de reapariciones, nuestro equipo es competitivo y en este momento no tenemos planes de hacer nada. Nos centraremos en renovaciones como Quesie y Romagnoli. Es decir, que es muy complicado que el Milan vaya a dejar escapar a Quesie y por otro lado es muy complicado que el Real Madrid en estas circunstancias al final le vaya a ofrecer una oferta que le pueda ser interesante como para marcharse del Milan. Hombre, yo creo que si el Real Madrid llama a tu puerta, evidentemente estés en el equipo que estés, por lo menos la oferta la escuchas. O sea que si a lo mejor el Real Madrid sí quiere y le hace una oferta, a lo mejor el jugador tiene la voluntad de escucharla. Otra cosa es que al final ocurra, pero en cualquier caso creo que efectivamente va a ser ciertamente complicado que pueda venir Quesie al Real Madrid, aunque eso todavía está por ver y está por resolver. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Pues después de la victoria del Athletic de Bilbao, con la que todavía nos estamos regalando por ser más líderes de la Liga, ahora llega este súper crack de Europa y resulta que quiere jugar en el Real Madrid. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente era una noticia que salía honestamente antes del partido, es decir, fue como una última hora en Europa, fue y cayó como un auténtico bombazo, a pesar de que ya se habían hecho insinuaciones similares, y es que Robert Lewandowski, el Real, el auténtico Balón de Oro 2020-2021, quiere jugar en el Real Madrid, le ha pedido a su agente que le traiga a los blancos y que priorice cualquier oferta que pudiera llegar del Santiago Bernabéu, a pesar de que sabe y es conocedor y consciente de que el Real Madrid en principio tiene otros planes. Según ha podido saber diario AS, esto viene de Marco Ruiz, incluso ha dado orden a su representante para que sea cualquier cosa que sea, la que ocurra, la oferta que venga de cualquier club, nunca esté por encima de la del Real Madrid y que solo el equipo blanco tenga absoluta prioridad para contactarle, fichar con él, tratar con él o lo que sea. Es decir, Robert Lewandowski tiene un sueño y lo quiere cumplir. Ese sueño es jugar en el Real Madrid. Recordemos que es el máximo goleador de Europa actualmente. Lleva en lo que va de temporada como veintitantos goles. Una absoluta barbaridad. O sea, cerca de 70 en lo que va de temporada. O sea, son números que de verdad me asombran. Y que este jugador quiera jugar en el Real Madrid, lógicamente no es casualidad. Ya lo intentó en 2013, no se pudo y ahora todavía a sus 33 años quiere completar un sueño y cerrar el círculo que lógicamente le traería al Bernabéu y que le haría el jugador más feliz del mundo. Y dejadme que os diga, muy probablemente a nosotros también nos daría un buen puñado de alegrías porque este tío, con el físico que tiene y con el olfato goleador que tiene, todavía nos da para mucho. Así que veremos a ver qué pasa, pero de momento ahí está el guante lanzado por Lewandowski al Real Madrid. Que la pareja Kylian Mbappé-Vinicius van a despertar pasiones, desde luego ha quedado contrastado y confirmado después de la información, o mejor dicho, después de lo que escupí ayer Jesús Gallego en la cadena SER. Y es que ya sabéis que lo decía el otro día, porque esto ya lo venían diciendo desde Barcelona, echando porquería con el tema del fichaje de Mbappé, que si va a ser incompatible, que va a crear problemas, que no sé qué. Bueno, pues Jesús Gallego se posicionaba en la misma dirección, diciendo que efectivamente es incompatible tener a Mbappé y a Vinicius Junior, porque los dos jugadores no parten por el mismo sitio, que tal y cual, blablabla, en fin, basura. Decían Mbappé, sin duda un jugador que la gente agradecería, pero perder a Vinicius en la banda izquierda es un paso atrás. Es muy joven, el chico está feliz. El problema que encuentra el Madrid con los goles lo resolverá de forma más eficaz Haaland que el francés. Es decir, aboga más por fichar a Elin Haaland que a Kylian Mbappé. Yo de verdad no sé si esta gente se dedica a ver habitualmente a Kylian Mbappé en el PSG, o lo ha visto durante las últimas temporadas. O sea, el jugador puede partir de todas las posiciones del ataque y prácticamente con la misma solvencia en todas y cada una de ellas. O sea, no tiene sentido ninguno, no tiene lógica ninguna que dejemos de fichar a Kylian Mbappé precisamente porque sea incompatible con Vinicius. Eso no va a pasar. O sea, Vinicius es un tipo que está hecho para la banda izquierda. De eso no hay duda. Pero que Mbappé es un tipo que está hecho para el ataque en general, de eso tampoco hay duda. ¿Me entendéis? O sea, es una absoluta tontería decir que no puede jugar Mbappé con Vinicius simplemente porque quizás sean incompatibles, porque Mbappé es más de la izquierda, pero a Vinicius no lo puedes quitar de ahí. ¿Pero por qué? ¿Qué creéis? ¿Que un súper fantástico jugador como Mbappé no se va a saber adaptar y si no tiene la banda izquierda para él no va a saber jugar? ¿Qué tontería es esa? Los grandes jugadores se aceptan, se combinan, se compenetran perfectamente, se alternan si hace falta. No va a haber ningún problema. ¿Qué tontería es esa? Y ojo porque el cambio de banquillo en el Manchester United va a traer muchas consecuencias. Y en principio, a pesar de que ninguna de ellas podría parecer tóxica, mala, perjudicial para el Real Madrid, sí que puede serlo de manera indirecta y es que el Manchester United y su nuevo entrenador Rangnick llegan con un objetivo muy claro que es el de fichar a un enamorado de la Premier que se llama Erling Haaland y que también es o era o sigue siendo objetivo del Real Madrid. Ni más ni menos que 118 millones para fichar a un Erling Haaland al que consideran fichaje prioritario, es decir, le quieren ya mismo en los Red Devils. Hombre, personalmente creo que si efectivamente Mario Cortegana estaba en lo cierto y Erling Haaland ya ha elegido equipo que es además el Real Madrid, no deberíamos tener motivos para preocuparnos. Sin embargo, creo que es evidente que cuando todo un Manchester United, con la situación de crisis que están viviendo, con el entrenador recién despedido y con el nuevo recién llegado, con muchas ganas y mucha ambición, te planta sobre la mesa 120 kilos que seguramente se repartirían de manera que pagaran los 75 de cláusula. Y luego, en otros conceptos, porque obviamente el Dortmund va a pedir más de 75 millones, le apañaran una oferta total de 120 kilos, yo os digo que es para temerlo y mucho ojo en este sentido porque el Real Madrid se podría quedar sin esta gran joya y perla noruega que desde luego no es para desdeñar. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero de momento el Manchester United no digo que coja la pole, no digo que se pongan de frontrunners en el fichaje de Erling Haaland, pero mucho ojo porque sí que puede ocurrir que efectivamente tengamos batalla y gorda para traernos al noruego. Y ojo porque de todas las ofertas increíbles, locas e incluso insensatas que os podáis encontrar en el mercado de fichajes, desde luego hay una que se lleva la palma y es ni más ni menos la que le han hecho a Eden Hazard, de quien ha hablado pues un considerado amigo suyo que, bueno, entiende que hay posibilidades de que el jugador fiche por el KVC Westerloh, líder de la segunda división belga. Y es que comentaba en unas declaraciones a Heth Noilsblad que creo, y cito aquí textualmente, puedo considerar a Eden Hazard como un amigo. Le conocí cuando estaba en el Lille y prometió que algún día jugaría en el Fenerbahce. Bueno, Westerloh será más difícil, pero nunca se sabe. Tal vez termine su carrera aquí, decía este amigo de Hazard que juega, como digo, en el líder de la segunda división belga, que es el Westerloh. Hombre, lo que está claro, ya os digo yo, a mí no sé cómo lo verá Florentino, no sé cómo lo verán desde la planta noble del Real Madrid a nivel de decir, bueno, podemos tener grandes ofertas todavía por Hazard, aunque no sean grandes a nivel monetario, pero sí que pueda llegar un Newcastle, un Tottenham, un Chelsea, un no sé quién, o directamente a lo mejor nos estamos pensando que todavía es un jugador que tiene un cartel espectacular, cuando lo que realmente tenemos que pensar ya es que Hazard lo que tiene es que mirar a equipos de este calibre. Es decir, ya con 30, bordeando la barrera de los 30 y con el nivel de juego que ha mostrado, el mejor dicho, el no nivel de juego que ha mostrado, quizá estemos mirando y estemos más cerca de este tipo de equipos que de los primeros. Así que veremos a ver qué ocurre, pero lo que sí parece claro es que tanto el Real Madrid como yo creo que el propio Ben Hazard asumen ya su separación de caminos en breve. Otro de los grandes problemas que está por resolver en el Real Madrid, pero este es desde luego bien espinoso y complicado, es el de la cesión de Reynier con el Borussia Dortmund, porque al parecer el jugador brasileño lógicamente ya se ha hartado. Después de un segundo año prácticamente en blanco y sin jugar, no está adquiriendo ningún tipo de experiencia, más allá de la mala experiencia de estar viviendo en una ciudad fría, en un país frío, muy alejado de su Brasil natal y encima sin jugar un solo minuto. Y bueno, pues parece que el problema viene de que el Dortmund se niega a romper esa cesión y quiere que siga hasta junio, lo cual sorprende a propios extraños porque dices, pero bueno, ¿cómo vas a tener a este chaval que apenas ha jugado 53 minutos? Le vas a tener calentando banquillo o ni eso hasta el final de temporada sin que pueda jugar los dos mejores años de su vida o dos de los mejores años de su vida futbolística perdidos en un banquillo. Pero qué tontería es, qué locura es esta. Es que realmente le están perjudicando su carrera, pero totalmente, totalmente. Entonces en este sentido yo de verdad que no puedo entender lo que está ocurriendo con este chaval porque si además no lo utilizas, no lo quieres, chico, devuélvelo. Devuélvelo y ya le daremos nosotros salida o le daremos la posibilidad de ir a un equipo donde vaya a jugar, donde sea importante. ¿Entendéis? Pero no esto. O sea, no esta pantomima que está ocurriendo aquí que no vale para nadie. Ni para nosotros, ni para el jugador, ni probablemente para el bursador, tampoco. O sea, ¿por qué resistirse? ¿Por qué alargar la agonía? Es que no lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero lo de Reinier pinta muy mal. El que sí que, por ejemplo, ya tiene muchas, muchas, muchas posibilidades de venir al Real Madrid porque además ayer se unió Fabrizio Romano a decir exactamente lo mismo, nos dio alas para su fichaje. Es ni más ni menos que Antonio Rüdiger, que ya sabéis que no termina de cuajar su renovación con el Chelsea, no termina de salir adelante el hecho de que el jugador pueda seguir incorporado o vinculado al equipo Blue. Parece que no encuentran ese punto de encuentro donde deberían verse ambos dos o ambas partes. Y bueno, pues lo cierto es que a Antonio Rüdiger parece que le está gustando cada vez más la idea efectivamente de venir al Real Madrid. Fabrizio Romano, dicen periodista especialista en fichajes, ha explicado la situación actual del defensa nacido en Berlín, que busca firmar su último gran contrato. El Real Madrid es el equipo con más posibilidades de incorporar a Rüdiger, experto en los últimos tiempos en fichar futbolistas que acaban contrato, de esto se refiere al Real Madrid, pero el Bayern de Múnich y el PSG estarán también muy atentos al futuro del defensor. Continúan las exigencias salariales de Rüdiger con el Chelsea, han distanciado a ambas partes, por lo que desde el equipo Blue comienzan a buscar un posible recambio para el futbolista alemán. Ya sabéis que la renovación de Chalova, que es un defensor del Chelsea súper joven, 22 años, desde luego es como el último gesto o el último empujón que le dan a Rüdiger para salir del equipo y creo que evidentemente para él o él se lo ha tomado, lo ha interpretado así y estoy casi seguro que efectivamente lo que va a hacer es asumirlo como que el Chelsea quiere a ese chaval y que él ya tiene la puerta abierta si es que efectivamente desea marcharse, que no es el deseo del Chelsea, pero el problema es que Rüdiger exige un dinero que el conjunto inglés no está dispuesto a pagarle. Así que eso es lo que hay y lo de Rüdiger se calienta hasta el punto de que está casi ya vestido de blanco. Y bueno, luego malas noticias relativas, ¿vale? Comentan en Francia que el fichaje de Chouameni peligra para el Real Madrid porque tanto Chelsea como Manchester United están empujando fuerte por el centrocampista del Mónaco. Hombre, a ver, es cierto que el Real Madrid puede tener sus ojos puestos en Chouameni que es un jugador que tiene una proyección espectacular, que lo está haciendo muy bien en el Mónaco que de hecho ya andaban por ahí para el año pasado con el Real Madrid que Zidane había echado el ojo, que tal y cual y bueno, pues lo que hacen en este diario francés es reafirmar las declaraciones de Fabrizio Romano en las que hice en el podcast que comentaba que Chouameni es uno de los principales objetivos de los Diablos Rojos para 2022. O sea que de alguna manera al Real Madrid se le podría complicar este fichaje o por lo menos el Real Madrid no estaría dentro de los favoritos por hacerse con este jugador. Hombre, yo déjame que os diga una cosa, es un jugador por el que piden ni más ni menos que 60 millones de euros. Es decir, no sé hasta qué punto el Real Madrid podría estar interesado en este jugador. De hecho, algunos decían que la posible llegada de Pogba, que por otro lado parece que no se va a producir, era precisamente porque le sale gratis. O sea, no tendríamos que pagar nada en concepto de traspaso por el jugador y además 60 millones por Chouameni a mí me parece que el Real Madrid no está dispuesto a pagarlos. Ojo, no digo que no lo valga, pero yo personalmente veo complicado, por no decir casi imposible, que pueda ocurrir. Así que bueno, veremos a ver qué pasa, pero desde luego la pinta para mí no la tiene. O sea, para mí en el sentido de que pueda llegar al Real Madrid, yo también me alineo con la posibilidad de pensar que es prácticamente imposible que Chouameni llegue al Real Madrid y menos, como digo, con el pastizal que vale. Y bueno, pues como digo, los que abandonaron el Real Madrid este año desde luego no van a escribir un cuento de unicornios acerca de cómo les está yendo fuera del equipo blanco. Y el último de ellos es Rafa Varane, del que se ha descartado que regrese esta semana precisamente porque está nuevamente lesionado y no se conoce fecha de regreso. Como sabéis, Rafa Varane antes de lesionarse ya estuvo ciertamente discutido o por lo menos se vio envuelto en algún tipo de polémica, en algunos errores que habían costado goles y victorias o derrotas, mejor dicho, al Manchester United. Y justo después de eso cayó lesionado y una vez más vuelve a hacerlo. Y bueno, pues Michael Carrick, como técnico interino de los Red Devils, decía justo ayer que no volverá esta semana desde luego. Y lo confirmó con tanta rotundidad que desde luego va a tomar más de una semana y probablemente más de dos. Decía, sí, la rehabilitación de Rafael va muy bien, está en el césped, pero no será en ningún momento esta semana de ninguna manera. Será un poco más lejos que eso. Sin embargo, está en curso, lo cual es bueno. Pero en cualquier caso, lo cierto es que el jugador lleva una temporada también teniendo bastantes problemas con lesiones, no mayores, pero sí menores, que de alguna manera le impiden estar al 100% y sobre todo le impiden, lógicamente, poder estar con el equipo donde se suponía que iba a construir una muralla infranqueable junto con Harry Maguire. Y al final, entre el uno y el otro, no están haciendo lo que supone que deberían estar haciendo. El United, de hecho, en general, no está haciendo lo que se supone que debería estar haciendo. Y bueno, pues no les está yendo del todo bien, desde luego. Así que bueno, pues habrá que seguir esperando, ver a ver qué ocurre, pero desde luego con Rafael Arán, pues va un poco por el camino de Ramos. Y bueno, para los que no cayéreis en el detalle, dejadme que os dé una pequeña alegría. Y es que precisamente ayer, al partido frente al Athletic de Bilbao, Vinicius Junior acudía con tres tarjetas amarillas, lo que significaba una cosa. Si veía una tarjeta amarilla, corría el riesgo, lógicamente, de perderse partidos tan importantes como el de la Real Sociedad y o el del Atlético de Madrid. El asunto es que, como no vio ninguna, las buenas noticias efectivamente estriban en que el jugador va a estar frente a la Real Sociedad y muy probablemente va a estar también frente al Atlético de Madrid, porque, hombre, sería prácticamente extraño o casi imposible que viera una expulsión, una tarjeta roja frente a la Real Sociedad. Así que, en principio, de momento, queda descartado que el jugador se vaya a perder el derbi y efectivamente puede estar, para empezar con la Real Sociedad, seguro y luego también frente al Atlético de Madrid, lo cual obviamente es muy importante. Y luego Camavinga, pues exactamente también. Lo que ocurre es que Camavinga, bueno, pues como últimamente no está entrando tanto dentro de los planes de Ancelotti, pues no he considerado que sea tan importante para lo que viene siendo el once inicial del encuentro o el once de partida con el que nos vamos a enfrentar a dos rivales directos en la lucha por el título. Y ojo, porque si efectivamente Ancelotti consigue sacar, yo diría que, bueno, si se diera la casualidad de que ganamos los dos partidos, que no sería difícil, para mí la liga está muy encarrilada. O sea, porque es que son los dos rivales directos y ya pasaríamos a sacarles, pues, 10 o más puntos. O sea que, y si por lo menos ganamos a uno de ellos y sacamos un empate con el otro, pues creo que también estará no sentenciada ni mucho menos, pero también bastante, bastante controlada. Así que, como digo, son dos partidos clave, dos partidos importantes y, obviamente, necesitamos a los mejores jugadores en ellos y Vini es uno de ellos y va a poder estar en ambos.